El final. Robaré por ti, aunque se que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti, y en mis noches yo te siento junto a mí. Yo te amo y te amo, ven a mí, hombre, a ti, hombre. Y en mi gran dolor no puedo evitar que aún te quieran y que jueguen por tu amor. Y en mis noches yo te amo y te amo, ven a mí, hombre, a ti, hombre. Y en mis noches yo te amo, ven a mí, hombre. Y en mis noches yo te amo, ven a mí. Y en mis noches yo te amo, ven a mí. Y en mis noches yo te amo, ven a mí, hombre. Y en mis noches yo te amo, ven a mí, hombre. Y en mis noches yo te amo, ven a mí, hombre. Y en mis noches yo te amo, ven a mí, hombre. ¡Gracias!